¿Qué es la extinción de la acción penal tributaria? En general, las leyes penal tributarias tienen por propósito combatir el fraude fiscal y si bien en Europa ya hacía varios años, incluso en algunos casos alguna década que había pasado de que en Estados Unidos desde mucho antes, que ya se ponía en práctica la necesidad, o sea, se dictaban leyes penales tributarias. En Argentina recién fue a principios de 1990, después de una muy importante crisis y durante el gobierno de Menem, que se decide combatir lo que se consideraba que eran prácticas perjudiciales para la hacienda pública. Sin embargo, en estos 20 años, desde la primera ley penal tributaria, la 23.771 hasta ahora, han pasado 20 años, ha habido numerosos, numerosas leyes que plantearon perdones fiscales, moratorias, leyes de excepción, que han ido de alguna forma desvirtuando las políticas legislativas penal tributarias originales, que era generar con paciencia conductas o evitar ciertas, o evitar ciertas conductas por parte de los contribuyentes argentinos. Entonces voy a explicar rápidamente los 4 sistemas de extinción que hubo a lo largo de estos 20 años y el actual proyecto de ley que prevé otra forma bastante peculiar. El primer sistema de extinción de la ley penal tributaria fue el contenido en la primera ley penal tributaria, que es la ley 23.771, en donde había dos requisitos, que sea posible la condena condicional, con lo cual eran posibles aplicarla a todos los delitos tributarios, porque no había ningún delito tributario cuya pena, su escala penal mínimo, superara los 3 años. O sea que la imposibilidad de aplicar el beneficio de la extinción de la acción penal tributaria por pago dependía de la inexistencia de antecedentes penales de la persona que estaba imputada. Y la única restricción que existía era que ese contribuyente no haya ejercido la opción de extinguir la acción penal tributaria en una oportunidad anterior. Entonces el contribuyente sujeto a proceso penal se allanaba a la pretensión fiscal en cuanto a la determinación del impuesto, pagaba, y una vez que se verificaba todos estos requisitos judicialmente, se extinguía la acción penal tributaria. En el año 97 se reformó la ley 23.771 y se promulgó la 24.769, con numerosos cambios, entre ellos, quizás el más importante, la creación de delitos de la evasión agravada, que antes existía, pero en esta nueva formulación el mínimo superaba los 3 años, es de 3 años y medio, el artículo 2, que es la evasión agravada, con lo cual en caso de recaer condena sería de cumplimiento efectivo. En esta ley se cambió sustancialmente el régimen de extinción por pago de la acción penal tributaria. En este caso se restringía la cantidad de delitos que se aplicaba, solamente se aplicaba a los casos de evasión simple de impuestos y evasión simple de recursos de la seguridad social. Después las condiciones del pago eran similares en cuanto que había que aceptar la pretensión fiscal, había que pagar totalmente, y se mantenía la restricción de que este instituto se podía utilizar por única vez en la historia de cada contribuyente. Bien. Se pasó a un régimen bastante más estricto que el anterior, solamente era para dos tipos de delitos, pero con la aclaración de que, aquí hay dos jueces penales económicos, sabrán mejor que yo, pero creo que son los delitos más frecuentes, la evasión simple de impuestos y la evasión simple de recursos de seguridad social, más frecuentes en cuanto a la ley penal tributaria. Después apareció en la ley de presupuesto para el ejercicio 2001, la ley 25.401, un nuevo sistema de extinción de la acción penal tributaria muy distinto a los anteriores, porque establecía básicamente dos requisitos. Primero, que hubiera una regularización espontánea de las obligaciones tributarias que estaban siendo cuestionadas penalmente. En realidad, acabo de decir los dos requisitos. Una regularización de los impuestos que no se habían pagado y que ahora eran cuestionados penalmente, y que la regularización sea espontánea. La elección de las dos palabras, que eran los dos requisitos, motivó numerosa jurisprudencia encontrada. No se ponían de acuerdo los tribunales, o había posiciones encontradas sobre qué era regularizar, porque algunos tribunales decían que la mera incorporación en un plan de pagos ya era regularizar. Concretamente, si no me equivoco, la sala A en lo penal económico sostenía esta posición, y la sala B en lo penal económico sostenía que regularización era pago total. Era muy distinto, teniendo en cuenta que había moratorias, si había la moratoria común, hoy puede llegar a tener 60 cuotas, y moratorias extraordinarias pueden tener hasta 120 cuotas. Con lo cual, la diferencia era muy importante, porque una exigía el pago total del impuesto para acceder a la extinción, y la otra, con el pago de las primeras cuotas, ya estaba regularizado. Y después se discutió qué era espontáneo. Algunos decían que era espontáneo cuando no había, remitían a la ley 11.683, que para un instituto análogo sostiene que una presentación es espontánea, cuando no media intimación o inspección de parte de la FIP. Sin embargo, acá también empezaron a haber distintas posiciones. Algunos jueces y algunas cámaras sostenían que era espontáneo, en el mismo sentido que la ley 11.683. En cambio, otras salas, digamos, con un criterio más amplio, sostenían que era espontáneo, como era un instituto penal, tenía que ser espontáneo, tenía que ser análogo, es decir, era espontáneo en la medida en que el contribuyente lo había regularizado sin conocer que existía una denuncia penal en su contra. Gracias.